Tito, estamos ya en el capítulo número 3, es el último de esta epístola y vamos a tomar lo que Dios quiere y hoy lo que Dios quiere es que nosotros recordemos y necesitamos recordar, ¿sí? Amén. Hemos visto ya en el primer capítulo, ¿sí? Que la iglesia es una organización que debe de estar y funcionar bien ordenada ¿Para qué? Para que una iglesia que está bien preparada y ordenada, empezando por sus ancianos de ella van a tener la capacidad de poder observar cuando alguien llega con una doctrina extraña y entonces ellos con esa preparación van a poder, ¿qué? Confrontar a estas personas, no en mala onda, sino en amor, ¿verdad? De decirle, oye, estás equivocado aquí, no es así. Mira, yo te invito a que veas esto así para que él o ella aprenda, ¿verdad? Y esto es lo que vimos en el primer capítulo. En el segundo capítulo vimos cómo nuestro Señor, a través de Pablo, le dice a Tito que la iglesia debe de hablar siempre lo que está de acuerdo con su palabra, siempre con lo que está de acuerdo, nada que pueda contradecir algo, nada. Entonces, esta serie de indicaciones es lo que Dios quiere para una iglesia. Nosotros podemos ver en estos tres capítulos lo que Dios quisiera que se desarrollara en cada iglesia, en cada congregación. Orden, bien preparados, hablar, predicar siempre la sana doctrina. Y tres, es lo que vamos a ver hoy y es que hemos sido preparados para realizar buenas obras. Hemos sido salvados para, ¿qué? Realizar buenas obras. Amén. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Te damos gracias porque ella nos ayuda, Señor, a mantenernos, Señor, cada día más despiertos, cada día con una mayor capacidad de poder discernir lo bueno de lo malo. Gracias porque a través de ella, bendito Dios, nosotros adquirimos sabiduría para tomar buenas decisiones. Gracias, Padre, por tu palabra, porque quieres que tu iglesia, Señor, siempre camine bien. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y todos decimos... Amén. Amén. Ok. Vamos al versículo número uno del capítulo tres, que dice... Que se sujeten... Ok. Verso acá en el... Lo tenemos en la pantalla. Dice... Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué es lo que les está pidiendo? Pero recuérdales, recuérdales a quien está diciendo a Tito. Tito era el pastor de la iglesia allí en Creta. Por lo tanto, hoy también esto es para nosotros. En Creta, la ciudad y los ciudadanos de ese lugar eran hombres que eran de un carácter fuerte. Incluso así, este... De esas personas que no se callan. Que les gusta también, además, contender. Entonces, aquí le está pidiendo el apóstol Pablo a Tito. Les dicen... Recuérdales. O sea, a la iglesia él le tenía que recordar. ¿Verdad? Y le dice... Que se sujeten a sus gobernantes y autoridades. Entonces, a veces existe por ahí la frase que las leyes son para qué? Para romperlas. Pero Dios no dice eso. Las leyes no son para romperlas. Las leyes son para respetarlas. Todas las leyes. Aunque no nos parezcan en ocasiones. Romper las leyes es algo que nos va a traer siempre algo que nos va a afectar. Tarde o temprano. Si tú vas corriendo en la pista y sabes que hay una cámara de esas que van a registrar tu velocidad y que entonces te van a infraccionar. Si tú no lo haces, te van a multar. Tú tienes que ir a la velocidad que ellos te están recomendando. Y puedes molestarte y decir... ¿Qué tal? ¿Por cuál gobierno? ¿Por qué pusieron aquí la cámara? Pero es una ley. Y en realidad el no correr tanto es una buena ley. Es un buen consejo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que respetar las leyes de nuestro país. Todos. Porque además como cristianos, en medio de una sociedad que está con una mentalidad siempre buscando hacer su propia voluntad. Por ejemplo, hemos visto cómo se hacen manifestaciones en la Ciudad de México y son terribles. Queman a veces hasta los negocios. Pero Pablo conociendo el carácter de los cretenses, le dice a Tito ¿Sabes qué? Recuérdales esto. Ellos deben de respetar a sus autoridades. ¿Quiénes? Los cristianos. Tú y yo como cristianos tenemos que respetar siempre a nuestras autoridades. Eso es algo que debemos de tener siempre bien claro. No te puedes molestar porque te paró un patrullero si tú te pasaste ese lanto y todavía hasta querer ofenderlo. No. Como cristiano, no. Tú no puedes hacer eso. Tú y yo no podemos hacer esas cosas. Nosotros dicen amén. Amén. Los cristianos debemos de impactar. Debemos de impactar. Debemos de ser gente que es diferente y que los demás puedan ver a Dios a través de ti. Por lo tanto, dice que obedezcan, que estén dispuestos a toda qué? Buena obra. A toda buena obra. Lo único que por lo que nosotros podemos decir no puedo estar de acuerdo con esta ley es cuando contradice la palabra de Dios. Solamente ahí es cuando no. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de qué? De reunirnos. De reunirnos. Dice que no hagamos como algunos tienen por costumbre. ¿Verdad? Que dejan de reunirse. Sin embargo, las autoridades si no hubiera ninguna causa y te dijeran ¿sabes qué? Que no te puede reunir el día domingo sin ninguna causa. Nosotros tenemos que reunirnos. No podemos ir en contra de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Ahora que estábamos que el mundo se convulsionó por el COVID eso fue diferente. Paramos un tiempo pero aún así seguíamos compartiendo la palabra de Dios por las redes pero apenas dijeron ya pueden empezar a reunirse órale a reunirse entonces familia nosotros como cristianos debemos de ser siempre respetuosos de nuestras autoridades y de las leyes que se deben de ejercer en este en este país. Hoy no se respetan las autoridades en las redes sociales yo recuerdo cuando al presidente que era alto de bigote y de botas ese hombre una vez sacaba una foto y un jovencito un adolescente de la secundaria le puso los cuernos algo tremendo y y de ahí para acá no les dan con todo a los a los presidentes si o no les ponen apodos y les dicen muchas ofensas pero tú y yo no podemos hablar ni actuar así no debe de ser porque las autoridades ¿quién las puso? ¿quién las pone? Dios Dios las pone Él es el que permite que tal gobierno sea establecido Él lo permite y nosotros tenemos que ser entonces ejemplares y debemos y debemos de recordar siempre esto es una orden ¿de quién? de nuestro Dios dice el verso número 2 que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y en envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros wow Tito también tenía que recordarles ¿verdad? a la iglesia que antes de ser cristianos antes de ser salvados por Jesucristo y antes de pertenecer a la familia de Dios éramos rebeldes éramos esclavos de deseos y placeres pecaminosos y nos odiábamos unos a otros no necesariamente que tú te odiaras aquí con tu círculo cercano pero a veces mostrabas odio cuando alguien sentías que te molestaba o que tú mismo molestabas a alguien y entonces empezaban los golpes es que me dieron un cerrón y te bajabas ayer platicaba con un hermano no decía antes la verdad pastor este si me daban un cerrón y yo me bajaba bajaba con su bar pero esto era lo que nosotros éramos antes platicábamos una serie de pecados tremendos unos unos de alguna especie otros de otra especie pero de alguna manera todos éramos aborrecibles delante de Dios esta palabra es tremenda éramos aborrecibles porque delante de Dios el pecado es aborrecible y él nos enseña a que una vez que venimos a él nosotros debemos de aborrecer el pecado por tanto antes tú y yo hacíamos eso pero que es lo que enseña Dios que tú y yo nos demos cuenta sabes que el pecado del que fuimos liberados antes de venir a Jesucristo hoy sigue latente sigue latente buscando a ver en qué momento caes nuestra concupiscencia nos ataca ¿verdad? y empieza a meter ideas en la cabeza para que nosotros caigamos en algo que no es bueno delante de Dios y tú lo debes de saber porque no podría creer que no te llegaran malos pensamientos ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces lo otro? ¿por qué no dices esto? ¿por qué no dices aquello? los malos pensamientos nuestra concupiscencia nuestro pecado siempre está ahí a la puerta a ver en qué momento caemos esto es lo que estaban viviendo la gente de afuera por eso es que la iglesia cristiana de Creta tenía que ser diferente tenía que actuar de otra manera la ciudadanía tenía que verlos que eran diferentes la iglesia cristiana tenía que impactar a los de afuera pero a la vez teníamos que recordar eso que en otro tiempo nosotros también habíamos practicado estas cosas y como nosotros habíamos practicado estas cosas tenemos que entender a la gente de afuera tenemos que entender a la gente de afuera de afuera por lo tanto nosotros tenemos que ser amables con ellos necesitamos ser amables con las personas no podemos nosotros juzgarlas porque nosotros ya estuvimos ahí no podemos sentirnos nosotros más que ellos o ellos no tienen derecho los judíos se equivocaron en eso por eso no querían a los cristianos creían que solo ellos tenían derecho de que dios fuera su dios pero que es lo que dios quiere a través de esto que nos está exponiendo bueno que nosotros también tengamos el cuidado de no difamar a nadie dice que no difamemos a nadie no podemos difamarlos de ninguna manera ya sea con escritos como la prensa o con palabras pero no podemos afectar el buen nombre de las personas a veces se utiliza verdad de esta manera palabras o escrito para difamar a alguien para tratar de que su imagen se venga abajo pero nosotros como cristianos no podemos actuar así no podemos hablar de ninguna persona mal recordemos que un día estuvimos ahí mejor deberíamos de orar por esta persona o por estas personas pero lo más importante es que nosotros seamos ejemplo y que no difamamos a nadie que no seamos pendencieros ¿cuántos aquí fueron pendencieros? que las mujeres casi no las levantan pero hay muchas mujeres pendencieras ¿sí o no? pero ahora como cristianos la iglesia de Jesucristo no debe de ser ya pendenciera ninguno lo fuimos todos no queríamos que ni siquiera alguien te viera porque ¿por qué te me quedas viendo así? ¿no? había gente así yo los llegué a conocer tenía amistades así ¿y sabes una cosa familia? no podemos actuar como antes ya no somos nuevas criaturas ya no somos hijos del diablo ya Dios no nos aborrece ahora nos ama nos cuida nos atiende aunque parezca que no el diablo puede llegar a veces a hacer daño a las familias donde alguien abrió una puerta pero eso eso no es cosa de Dios como vimos el día viernes ¿verdad? quien tienta es el diablo quien llega a poner una prueba es Dios pero en las pruebas Dios al final te va a dar la salida porque Él te puso la prueba es una prueba no es para que quedes o termines ahí pero el diablo sí Él sí te puede destruir completamente porque Él llega a optar matar y destruir entonces tengamos cuidado no le echemos la culpa a Dios en cosas que son para destruir porque Él ama a las personas si nosotros amamos a las personas imagínate Dios por eso envió a su Hijo al mundo ¿a qué? a morir por nosotros entonces familia no seamos pendencieros no andemos buscando problemas ni físicamente ni de boca amén no ofendamos a las personas recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas familia y ahorita podemos ver cinco cosas rápidamente Él desarrolla humildad Él desarrolla en nuestra vida humildad ¿por qué? porque hemos visto la gracia de Dios tú te das cuenta que a veces querías hacerlo bueno yo me acuerdo de mi vida yo decía yo ya no quiero ser así pero al rato volví a ser así y entonces hoy me doy cuenta que si soy diferente es porque Dios ha desarrollado en mi vida humildad y lo mismo es contigo Dios también desarrolla gratitud en ti ¿y cómo es que desarrolla gratitud en ti? porque te has dado cuenta de su grande amor te das cuenta de su amor ayer les decía a las hermanas a no mentir les decía a las hermanas ven porque están trabajando las hermanas que están allá afuera porque te aman por eso están trabajando y tú ves el amor de Dios a través de ellas y entonces nosotros podemos que ser ¿qué? agradecidos y es lo que vas realizando en tu vida porque tú te vas dando día a día cuenta de cómo el amor de Dios está en tu vida él permanece ahí también desarrolla amabilidad ¿para qué? para que nosotros seamos amables con otros como en este caso con la gente primeramente con la familia porque así lo enseña Dios pero también afuera él desarrolla que nosotros seamos amables con todas las personas con todas no solamente con los que son cristianos y en lugar de querer ser pendencieros seamos amables antes chocaban no tú tienes la culpa y el otro no fuiste tú sí o no pero oye tienes que reconocer si tú tienes la culpa tienes que reconocer además contrata tu seguro no ok seguimos adelante entonces él desarrolla mansedumbre también para con las personas como fue Jesús manso dicho ese es uno de sus nombres él es manso le decían hasta lo que no y si le decían perdónalos porque no saben lo que hacen él podía haber tomado su poder decir señor manda unos ángeles y que les den un estate quieto pero no él fue paciente y así cada uno de nosotros necesitamos ser pacientes con las demás personas y también desarrolla fe en nuestra vida ha desarrollado fe en tu vida sí amén para qué crees o por qué crees que ha desarrollado esa fe en tu vida primeramente para que le honres le glorifiques pero en segunda es para que tú compartas tu fe con los de afuera para que ellos también conozcan de Cristo para que ellos sepan de Dios para que ellos también puedan alcanzar misericordia porque eso es lo que ha pasado en nuestra vida amén que es lo que dice entonces la palabra de Dios en el verso 4 pero antes quiero aclarar esto como cristianos nosotros recordamos lo que fuimos pero también lo recordamos hoy para que nosotros pongamos en práctica lo que hoy somos antes éramos aborrecibles ahora somos amados de Dios vivamos como amados de Dios como vive un amado de Dios amando a Dios y amando a las personas amar a Dios es poner en práctica la palabra escrita amar a las personas es poner en práctica la palabra escrita amén familia dice el verso 4 entonces tenían que estarles recordando y ahora les va a recordar esto pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres que les tenía que recordar entonces aquí Tito y que nos recuerda a nosotros que nos recuerda él a nosotros que éramos insensatos verdad pero que aún así Jesucristo nos salvó y porque nos salvó por su amor porque él es amable con nosotros por su misericordia no fue porque nosotros nos portáramos bien no es porque tú practicabas nueve de los diez mandamientos no es porque tú hicieras la oración del pecador no es porque tú te hayas bautizado no es porque te reúnas la salvación que Dios nos ha dado es por su misericordia amén es por su misericordia porque él lo decidió él decidió morir en la cruz a pesar de que somos pecadores como dice romano 5 8 exacto más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros fue su misericordia porque nosotros seguíamos siendo pecadores así que aquel que dice es que yo hago 9 10 8 mandamientos mentira Jesús se lo demostró sabes a quien al joven rico le demostró que no cumplía ni uno era mentira ni uno ni los mandamientos que eran de hacer ni los mandamientos que son de amor ni uno entonces hoy nosotros familia hemos obtenido salvación pero como la hemos obtenido no porque tú la arrebataras nada nada de eso nada falta eso yo arrebato la salvación yo sello mi salvación no la salvación es por gracia porque Dios nos amó porque él es amable y bondadoso porque él ama a las personas y dijo yo quiero que venga la salvación a ellos como dice en Juan 3 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino que para que el mundo sea salvo por él esto es lo que hace Dios él nos ha sido su misericordia no tenemos ningún mérito es que yo era hijo del pastor sí pero eso no te salva es que yo soy cristiano de cuna tampoco te salva eso Jesús te salvó por su misericordia porque él así lo decidió porque él decidió amarte y por lo tanto nuestra salvación no está basada en obras de justicia que además pasarían a ser obras inmundas pero lo que sí tenemos claro es que nosotros aceptamos el lavamiento de regeneración y cuando viene este lavamiento de regeneración familia apréndelo cuando viene este lavamiento de regeneración cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón viene viene el Espíritu Santo es lo que nosotros conocemos como el bautismo del Espíritu y en ese momento Dios hace la obra divina en nuestro ser nos da ese lavamiento que regenera nuestra vida porque ahora pasamos de tener una vida llena de pecado a tener una vida que limpia porque cuando tú vienes a Jesucristo él te limpia completamente completamente a partir de ahí tú decides cuánto te contaminas pero cuando vienes a Jesús él inmediatamente te limpia y hay una regeneración en tu vida y nosotros aceptamos el bautismo de agua como un lavamiento o una muestra de lavamiento si delante de las personas como una confesión abierta de quienes somos nosotros ahora en Cristo pero el bautismo no es el lavamiento de regeneración el bautismo en agua el bautismo en el Espíritu si es el que viene primero amén familia pero todas estas cosas familia todo lo que hizo nuestro señor toda esta salvación que nos ha dado toda esta regeneración que ha venido en nuestra vida todo este cambio de manera de vivir toda esta manera en que nosotros ahora tenemos una manera de pensar diferente es con un gran propósito y cuál es ese gran propósito familia que nos ocupemos en buenas obras buenas obras hay muchas buenas obras que nosotros podemos hacer muchas y todas son por amor todas por amor a Dios y por amor a las personas aquí realizamos muchas obras hay quienes se preparan para enseñar hay quienes se preparan para alabar a Dios hay quienes se preparan para realizar el aseo de del templo de la casa del señor muchos muchos estamos listos realizando buenas obras pero nuestra salvación no fue por buenas obras las obras son el fruto de nuestra salvación las obras son la evidencia si de que nosotros tenemos fe en Dios las obras son la evidencia de que Dios ya nos ha salvado las obras son la son la evidencia de que ya no somos aborrecibles las buenas obras son la evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios de que verdaderamente somos salvos tú realizas buenas obras aparte de lo que realizas dentro de la congregación ¿sí o no? es nuestro deber es nuestro deber de avisarlas siempre todos los días todos los días una fe sin obras familia es una fe ¿qué? muerta muerta fuimos salvados y preparados para buenas obras nueve no va a salirme no es que yo soy ingeniero y preparé una buena obra de construcción no eso no familia no tienen que ver esas obras ¿sale? pero sigue construyendo mi Kevin nueve pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones ahora les está recordando otra cosa y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho ¿qué es lo que tenemos que hacer? evitar las contenciones ellos ellos en aquel tiempo allí en Creta había cristianos que eran judíos y estos cristianos judíos a veces querían que se siguiera observando la ley es decir una mezclanza como hoy hay por ahí un movimiento ¿verdad? que no se conforman solo con ¿con qué? con la gracia sino que quieren ayudarse con obras y aunque ellos digan no es que no nos queremos ayudar con obras pero cuando tú la sigues practicando en ese sentido entonces ya hiciste a un lado la gracia de Jesucristo y entonces tenía este Tito ese problema en ese lugar en Creta en la iglesia de Creta y por lo tanto le dice evita ¿sabes qué? no te pongas a discutir con las personas por cuestiones que son necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley entonces los cristianos judíos lo que hacían era era que querían imponer ¿verdad? sus ideas y entonces le dice Tito ¿sabes qué? no hagas caso aquí el pastor eres tú ya le dijo que él tenía que enseñar solo que lo que esté acorde a la palabra de Dios por lo tanto no discutas con esa gente no discutas con ellos porque no vas a llegar a ninguno no acuerdo sino a una comprensión con ellos ¿por qué? porque ellos eran legalistas ellos tenían en su corazón el seguir ayudándose en su salvación pero ellos decían es que si Jesús murió en la cruz nosotros creemos él es nuestro salvador pero acuérdate ¿qué enseñó ¿qué enseñó Adán? ¿qué enseñó Seth? ¿qué enseñó Noé? ¿qué hacía Moisés? ¿qué hacía Jacob? no Abraham ¿qué? bueno antes de Moisés Abraham luego ¿qué enseñó Jacob? luego Moisés luego David y ellos se guiaban en eso pero la salvación por gracia es única no puede haber ya lo hemos visto y lo estamos viendo nosotros en el tiempo del estudio no puede haber salvación por obras solo es por gracia y y Tito tenía que recordarles esto para que también como hoy tú y yo recordemos esto y no discutamos con esa gente no vamos a ser duros con ellos gracias a Dios aquí no lo hay pero llegó a ver hace muchos años antes de que yo fuera pastor y sabes una cosa entonces a nosotros nos corresponde no discutir por esas cosas pero si estas personas siguen y queriendo influir en las demás y duro y duro y causando división entonces que dice verso 10 al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo 11 sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio entonces se le llamará la atención con amor que se ponga las pilas si no quiere entender y sigue causando división entonces se le tendrá que llamar otra vez la atención no quiere entender entonces lo siento pero tú aquí ya no tienes cabida porque haces daño a la iglesia no porque tengamos mala onda contigo simplemente haces daño a la iglesia y aplicamos lo que dice la palabra de Dios porque antes de quedar bien con las personas tenemos que quedar bien con Dios amén familia entonces tengamos nosotros bien claro esto no discutamos con las personas tratemos de darles el evangelio de Jesucristo si ellos no quieren entender bueno haz un stand by y ya después les vuelves a hablar otra vez Dios hará la obra en sus corazones bueno conmigo también pasaba eso pero por viaje me lo decían en especial mi abuelita y yo creo que en tu vida también pasó así no a lo mejor tu mamá era quien te decía oye esto oye el otro no y al esposo o la esposa al revés de diferentes maneras llegamos a los pies del Señor 12 dice la palabra de Dios cuando envié no cuando envié a ti a Artemás o a Tíquico apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno Pablo tenía determinado pasar el invierno en ese lugar pero él quería que este Tito estuviera con él así que le dice ¿sabes qué? te voy a mandar allá a Artemás y también voy a mandar a Tíquico y entonces vemos aquí como Dios siempre busca preparar a las personas porque en lugar de Tito iba a mandar a alguien a que lo supliera a que tomara su lugar ¿verdad? a Tíquico y a Artemás y eso es lo que tiene que pasar en la Iglesia preparar personas como aquí para que para que ellas también puedan tomar ciertos lugares y necesitamos seguir en eso necesitamos personas tanto hombres como mujeres que prediquen que prediquen a mujeres que prediquen a hombres que prediquen este en ciertos momentos tiempos de familia eso ha pasado con varios hermanos aquí con un buen gracias a Dios pero seguimos adelante amén necesitamos seguir aprendiendo seguir preparándonos para que siempre haya alguien que se pueda ser responsable en ciertos ministerios en especial aquí en el de la enseñanza y dice en el verso 13 allí mismo dice a Ceneas intérprete de la ley y a Apolos encaminales con solicitud de modo que nada les falte aquí el que era bien famoso era este Apolos ¿verdad? él era un hombre que tenía una gran capacidad de elocuencia para predicar era diferente todos somos diferentes para predicar unos hablan más quedito otros hablan más fuerte otros hacen más aspavientos pero somos diferentes pero todos le damos la gloria a Dios y le servimos al Señor ¿verdad? por ejemplo nuestro Señor Jesucristo él tiene una manera de hablar donde siempre veías su amor por delante sus apóstoles aprendieron pero aún así eran diferentes el apóstol Juan era conocido como el apóstol del amor porque siempre manifestaba su amor y lo vemos en sus cartas pero Pedro no era igual Pedro era un hombre más o menos siempre centrado así sin ser muy duro ni ser así con mucho tacto ¿y qué tal Pablo? también lleno de amor pero era un hombre fuerte o sea de carácter fuerte que no se andaba por las ramas y que hablaba las cosas directo pero todos siempre haciendo la obra de Dios de diferentes formas porque Dios usa a todos tenemos diferentes diferente carácter pero Dios sabe por qué nos usa así unos necesitan que se les hable de una forma otro de otra forma pero la palabra de Dios nunca llega vacía siempre deja ahí la semilla amén recuerdo hace un tiempo bueno ya tiene años fuimos este a Calderichapel Puebla me invitaron para orar por el que hoy es pastor este Iván y este y pues pasaron varios pastores ¿no? ya cuando pasé yo pues estoy acostumbrado a hablar fuerte ya cuando hablé que empiezo a hablar ¿qué tal familia o algo así les dije? y entonces este oh todos así ¿no? porque somos diferentes para enseñar para predicar pero a todos nos usa Dios y eso es muy importante así que Dios también te está usando a ti es cuestión de que empieces a hablar a las demás personas no que no te dé pena recuerda recuerda que es un mandato de Dios seamos obedientes ahí ¿cuántos dicen amén? amén ok y termina aquí diciendo esta carta el apóstol Pablo a Timoteo a este Tito dice todos los que están conmigo te saludan esto es muy chido ¿no? porque eran una sola familia dice todos los que están conmigo te saluda o sea había una gran hermandad mucho amor entre ellos saluda a los que nos aman en la fe ¿quiénes son los que los amaban en la fe? toda la iglesia de Cristo toda la iglesia de Cristo los amaban en la fe ¿por qué? porque somos hermanos somos hijos de Dios ayer les decía a las hermanas nosotros los amamos y a la tarde podría decir si ni siquiera me conoce el pastor pero Dios me ha dado amor para ellos y lo mismo ha hecho contigo estoy seguro porque somos hermanos la familia se ama es un amor que Dios pone en su corazón que los une que los estrecha podemos tener a lo mejor un hermano de sangre y carne y a lo mejor este es tremendo molesto muchas veces ¿no? pero aún así lo amas nuestros hermanos en Cristo nuestros hermanos espirituales igual nunca van a ser completamente como tú somos diferentes pero el amor debe persistir porque digamos esta comprensión si quiere Dios que recordemos que tenemos que entender a la gente de afuera y ser amables con ellos imagínate con tu propia familia amén entonces familia esto es lo que nosotros estamos viendo y hemos estado tomando de estas cartas de esta carta de Tito una carta sencilla chica entre comillas pero que es muy grande en su contenido y siempre es de recordatorio 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 ¿por qué será? ¿por qué será? porque Dios insiste en que nosotros vivamos de esta manera estoy verdaderamente claro de cómo Dios levantó a esta congregación con el propósito de que mostremos que somos una iglesia como Él quiere una iglesia que le ame a Él y que ame a las personas verdaderamente y les digo una cosa afuera en otros lugares en otras congregaciones están empezando a conocer que esta iglesia es así es una iglesia llena de amor siempre estamos hablando esto y Dios ha ido transformando esto en nuestro corazón amar 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 he platicado así con otras personas y se quedan así de a seis con otros hermanos estamos en el camino correcto hermano sigamos adelante sigamos adelante practiquemos el tipo de iglesia que Dios quiere como se la recomendó a Timoteo como se la recomendó a Tito todos cada uno en su lugar con lo que le corresponde como como pastor como como líderes como maestros como diáconos todos todos debemos de actuar así siempre amén familia padre te damos gracias señor te damos gracias porque señor nos das la oportunidad de poder concluir esta carta señor a Timoteo gracias por darnos la oportunidad de poder entender comprender como quieres que sea el modelo de tu iglesia señor gracias bendito Dios porque nos das bendito Dios el entendimiento y el consejo para que nosotros bendito Padre en tu gran misericordia que has tenido para que seamos salvos para que pertenezcamos a tu familia gracias Padre gracias porque en esa idea bendito Dios en ese propósito tú nos llevas y nos guías de tu mano gracias Padre hermoso a ti sea la honra y la gloria y el poder por siempre amén amén